De los liderazgos de vamos, no esperamos nada, porque ya todo el pueblo de Guatemala sabe que somos, así que sobran explicaciones. Pero lamentamos el doble discurso de bancadas como cabal, que se quedan sin argumentos para justificar el daño que le provocan al pueblo de Guatemala, por su efe de dañar a este gobierno. ¿Por qué, por un lado, llevan un mes sin dejar avanzar la iniciativa de ampliación presupuestaria en la Comisión de Finanzas, sabiendo que ahí vienen planes de desarrollo y infraestructura para temas como el aeropuerto, las escuelas, el hospital contra el cáncer, pero por otro lado, votan para interpelar a nuestros ministros porque no quieren dejarlos trabajar. Recuerden, llevamos 950 citaciones en lo que va del año a nuestros funcionarios, a los ministros, para que vayan a las distintas reuniones del Congreso. 950, porque no quieren dejarlos trabajar. Y luego vienen y votan contra los intereses de los pueblos que están siendo afectados por las lluvias. Yo creo que ya nos va quedando claro a todos y a todas las que no quieren desarrollar. Que lo que están interesados es en proteger sus intereses económicos y políticos por encima de los del pueblo de Guatemala. Y intereses muchas veces absolutamente escudos. Este gobierno está dispuesto a hablar, pero sobre la base del bienestar de todos los guatemaltecos. No de intereses de corrupción o de impunidad de cada diputado en particular. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.